¿Tienes algo, José? ¿Será que para la exposición yo puedo presentártelo ahorita a las nueves? Que hasta ahora voy a salir de trabajar y pues me alcanzo a llegar todavía a la casa. Ah, sí, 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 Jamie, tranquila, no hay problema. Sí, está, vale, gracias. 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 Hola, muy buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Hola, Carlos, ¿cómo vamos? No, profe, hasta ahora voy saliendo de trabajar. Dale, dale, tranquila, no te preocupes. Voy a dar últimas. Ok, ok, listo, perfecto. Gracias, profe. Bueno, ok. Bueno, permítame un momentico. Bueno, tengo acá que el primer tema sería Carlos con el tema de planeación tributaria internacional y abuso en los convenios de doble imposición. ¿Estás listo? Sí, señor, ya estoy listo. Ah, perfecto, hermano, qué bien. Listo, cuando quieras puedes arrancar. Eh, listo, profe, dame un segundo. Ok, no hay problema. Entretengo a mi hija cinco minuticos para que se quede calla. Dos segundos. Dale, dale. Hola, María Alejandra. Por favor, me avisan cuando vean mi pantalla. Listo. Buenas noches. Hola, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Ahí ya empezó a cargar. Sí. Bueno, eh, ya la ve. Listo, perfecto, ya. Listo. Entonces, esta noche, eh, a mí me tocó el tema de planeación tributaria internacional y el abuso de los convenios de doble imposición. Bueno, en la clase pasada, el profesor, pues, ya nos estaba abordando el tema, ya nos estaba entrando en la la sintonía de qué era esto y por dónde iba el tema. Listo. Entonces, yo partí este trabajo en dos. Voy a hablar primero de la planeación tributaria internacional y el abuso de los convenios o de las empresas que hacen esto. Listo. Lo partí en dos, pero es un solo tema. Listo. Entonces, vamos a empezar por qué es la planeación tributaria. Listo. La planeación tributaria internacional es un conjunto de estrategias que utilizan las empresas para minimizar el impacto de los impuestos en sus operaciones comerciales internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas, digamos, pueden tener una sede en Colombia y una sede, no sé, se me viene a la cabeza argentina. Entonces, ellos buscan, digamos, tener esto estratégicamente para tener una reducción de sus impuestos. ¿Sí? Y también esto también se tiene que ver con los grupos o las empresas ya internacionales, pues para buscar un beneficio a nivel tributario. Es importante tener en cuenta que la planeación internacional no es ilegal siempre y cuando se realice de manera ética responsable bajo las leyes fiscales de ambos gobiernos. O sea, la idea es que estas empresas se realicen o obtengan ese beneficio en ambos países, pero siempre y cuando sean de forma legal. Porque más adelante hablaremos de unos ejemplos de lo que no se debe hacer. ¿Listo? Esto, las empresas que buscan, las empresas, digamos, buscan tres, bueno, cuatro tipos, voy a nombrar porque hay más tipos, pero voy a nombrar cuatro tipos que son los más importantes. Entonces, está el tipo de planificación tributaria, tipo impositivo, por naturaleza de las operaciones, por incentivo o por tiempo y espacio. De tipo impositivo, la planificación internacional implica conocer las tasas impositivas y la regulación de los países para aprovechar las oportunidades y reducir la carga fiscal de manera legal y ética. De tipo naturaleza, implica evaluar la naturaleza de las operaciones de las empresas y los impuestos aplicables por ellas. Por ejemplo, si una empresa tiene operaciones, importación y exportación, pueden aplicar diferentes impuestos de regulación según el país de origen y destino. Por incentivos, las empresas pueden aprovechar incentivos fiscales que ofrecen algunos países para promover las inversiones. Por ejemplo, algunos países ofrecen exenciones fiscales o reducen las tasas impositivas para que ellos puedan ingresar al país y puedan hacer las inversiones. O por tiempo y espacio, que aquí las empresas implican considerar el tiempo y el espacio. Por ejemplo, una empresa puede adoptar por invertir en un país con una tasa impositiva baja, pero a largo tiempo. O sea, la idea es que también la empresa o aquí el gobierno ofrece, digamos, que esa tasa impositiva para esa empresa sea más baja durante el tiempo para que ella pueda permanecer aquí, digamos, en este momento en Colombia y pueda invertir, hacer la inversión. Y listo, hablaremos de un ejemplo de la planeación tributaria, la planeación tributaria internacional se podría hacer la siguiente. Una empresa XA o como la queramos llamar en este entorno, tiene su sede en Colombia con una tasa impositiva alta sobre la renta, pero tiene una filial en un país con una tasa impositiva más baja. ¿Qué es una filial? Es una empresa que le presta o digamos, en este caso hablamos de los grupos como el grupo Aval, como el grupo Ecopetrol. Bueno, no acuerdo de otros grupos, pero de cierta manera que tiene una filial que hace parte de un conglomerado de empresas. La empresa podría utilizar la estrategia de precios para transferir parte de sus ingresos a esta filial, reduciendo la tasa tributaria global. La empresa también podría utilizar un convenio de doble imposición entre los dos países para evitar que se graben los impuestos dos veces en el mismo país. ¿Esto qué quiere decir? Que teniendo una filial o una empresa en otro país, podemos utilizar que solo nos graben a la misma empresa un solo gravamen de impuestos, tanto en Colombia como en el país donde se quiere poner. ¿Listo? Digamos, esa es la planeación tributaria a nivel de empresa. Ahora vamos a hablar sobre el abuso de los convenios de doble imposición. ¿Sí? ¿Qué son los abusos? Ahí está la palabra, dice, el abuso como tal, como de cierta manera las empresas ya buscan hacerle el chueco o pues por ahí dicen, echa la norma, echa la trampa, pero esto no debe pasar. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los abusos de los de convenios en doble imposición? El abuso de los tratados de doble imposición se refiere a situaciones en que las empresas utilizan para evadir impuestos en ambos países, lo que resulta una pérdida de impuestos para alguno de los dos países en este caso. ¿Listo? Entonces, aquí hablaremos de un ejemplo de un abuso. Una empresa podría ubicarse artificialmente sus beneficios en un país con una tasa más impositiva, aunque la mayor parte de sus operaciones y empleados estén en otro país con una tasa impositiva más alta. Un ejemplo, o sea, lo voy a nombrar como acá. Colombia, hablemos de Yambal, arma una empresa ficticia en Argentina, ¿sí? Pero la tasa impositiva más alta la tiene aquí en Colombia, pero ellos arman una empresa como ficticia ilegal allá y lo que hacen es que se acuden o se adaptan a la tributación de Argentina para evadir los impuestos de la tributación aquí en Colombia. ¿Sucede? Sí, sucede y mucho. Otro ejemplo. Si voy muy rápido, me dicen cualquier cosa. ¿Eso? ¿Más bien? Si tienen alguna pregunta también, no hay problema. Estoy nervioso, aunque esté detrás del computador. Bueno. ¿Eso? Bueno, este es otro ejemplo del abuso. Creación de empresas ficticias cuando una empresa crea una entidad ficticia. Bueno, estábamos hablando de lo mismo del ejemplo pasado. Con una tasa impositiva más baja o nula para transferirlos allí los ingresos generados en otros países y así evitar pagar impuestos. O sea, es lo mismo del anterior ejemplo. Nos habla de que, digamos, todos los ingresos generados los transfieren al otro país, pues, para evitarse todo el tema de la tributación aquí en Colombia. ¿Listo? Siguiente. Colombia frente a los... Quiero hablar sobre lo que hace Colombia frente a los convenios, porque, pues, realmente Colombia, pues, ataca y ofrece muchas oportunidades a las empresas para que ellas puedan venir e invertir. ¿Listo? Entonces, quiero hablar sobre los convenios que Colombia tiene ante las demás empresas. Entonces, empecemos por qué son los convenios. Los convenios para evitar la doble tributación y prevenir la evasión o la ilusión fiscal son acuerdos solamente entre estados soberanos contratantes que tienen como finalidad la distribución y potestad tributaria entre ellos para evitar sus residentes y sometidos a su doble imposición. Colombia tiene muchos tratados hoy en día. Los objetivos que busca Colombia con estos convenios, digamos, que los procesos y la apertura a una económica y globalización, esto que quiere decir busca gente o empresas para que vengan a invertir aquí en Colombia. Las alternativas para minimizar la carga tributaria, como veníamos diciendo, pues, bajarle los impuestos a estas empresas. Únicamente se tienen en cuenta los impuestos y aquí en Colombia solo se tienen únicamente impuestos sobre la renta o patrimonio y fomentan la inversión extranjera. Estos convenios que Colombia hoy tiene, pues, trata más que todo eso, trata de fomentar la inversión, la inversión extranjera. Colombia, prioridad, eh, ay, ay, qué más prioridades con los empleados. Bueno, eso no es una palabra que debería ir, eh, me equivoqué. Colombia frente a los, ay, qué convenios tiene Colombia. Bueno, Colombia tiene actualmente convenios de doble tributación con más de 30 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Francia, Alemania. Estos convenios establecen las normas sobre la tributación y los ingresos empresariales, las ganancias de capital y dividendos de los intereses y regalías. Listo, profe. Además de, bueno, y otra cosa, además de Colombia, ha optado por normas organizacionales para la cooperación y el desarrollo económico para la prevención y la evasión fiscal a nivel internacional, que incluyan el cambio económico y la información fiscal en otros países. Esto ha mejorado la transparencia y la cooperación internacional en materia tributaria, que lo, que lo ha ayudado a combatir una evasión fiscal y en la, y una exclusión fiscal. Eh, Colombia, eh, día a día trata de combatir todo esto y digamos de cierta manera una de las entidades que regula, digamos, todo este tipo de, eh, abuso con las empresas, eh, de doble imposiciones, la día prácticamente hoy tenemos este ente que nos ayuda y pues, profe, eh, pues, prácticamente esa es mi exposición. Si tienen alguna duda o pregunta, pues, aquí estoy para responderla. Muchas gracias, Carlos, eh, sí, pues, bien, bien explicado el tema. Vuelvo y digo, pues, no, no, no es nada fácil, estos temas son, son complejos, pero digamos que el contexto lo diste, está bien, bien enfocado, y sobre todo los ejemplos, pues, son, son claros desde el punto de vista en cómo se interpreta cuando estamos cometiendo algún acto de, eh, evasión, de ilusión tributaria agresiva. Y, y creo que los ejemplos que pusiste de las empresas en Argentina y todo esto, pues, digamos que dan claridad sobre el tema. Por mi parte, no, no sé, no, no tengo ninguna inquietud. No sé, Jamie o María Alejandra, ¿cómo, cómo ven? No, yo lo veo muy bien, de hecho, yo pensaría que Carlos y yo debimos exponer juntos, hace parte de mi, de mi tema, y, y bueno, lo anticipó, eh, me anticipó mucho de lo que yo voy a, de lo que yo voy a mencionar en mi exposición, ¿no, Carlos? Por mi parte, igual. Igual, profe, eh, yo también veo que, pues, tomó mucho del tema, porque, pues, eh, la doble imposición y todo eso también se va con el trade shopping, entonces, no, muy bien, y, pues, eh, así seguimos también con el tema, y creo que tendremos más claridad. Qué chévere, me parece muy bien. Muchas gracias. Entonces, pues, nada, Carlos, te felicito, muchas gracias por, por el tema bien explicado, eh, al punto, ¿no?, concreto como era, entonces, te lo agradezco y te felicito. Te felicito. Muchas gracias. Te felicito, profe. Ok. Eh, María Alejandra, ¿estás lista? Eh, profe, sí. Dime. Eh, ahora, usted me ayuda, yo, en esto, yo soy, la primera vez que lo voy a hacer por acá, no, yo soy de la escuela vieja, yo exponía en Pizarro, entonces, ayúdenme, por favor, contigo aquí. Mi, 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 mi PowerPoint, eh, eh. Entonces, vas a compartir. Sí, eh, ya va que le, voy a pedir a mi esposo que me ayude a compartir, eh, la parte. Aquí está, aquí está el mic. ¿Pero? Sí. En modo presentación. Ajá. Ahí ya está. Ah, sí, ya, perfecto. No, listo. Lo está haciendo, profe, profe. Ajá, 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 ajá. Eso es ajuste técnico con ayuda. Ah, no, no, tranquila, no hay ningún problema. Ya ahí está empezando el compartir, entonces, listo. Bueno, eh, sí, sí. Bueno, pues. Me avisan, ya lo entiendo. Sí, le puedes dar, te puedes ubicar en la presentación, es que se ve negro. Ya, que se ve negro. Dice él que se ve negro la presentación. Ah, no, ya, 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 ya la estamos viendo. Ahora ya, ya. Ya, perfecto. Perfecto, ya, mi amor, muchas gracias. Bueno. No, a ti. Ahora lo digo, lo digo por molestar. Dice que es tu esposo el que está. No, es mi esposo, sí, que está ayudándome. Bueno, eh, mi tema, eh, por nombre de la lucha del derecho internacional tributario contra la planeación fiscal agresiva. Eh, mi nombre es María Alejandra Zambrano y, bueno, les voy a compartir, eh, un gran tema que no, que no había tocado. No tengo experiencia en esto y, y pienso que lo aprendí y quiero compartírselo. Eh, este, esta presentación, eh, va a estar, eh, va a llevar a cabo de la siguiente manera. Una primera etapa, ahí les voy a definir qué es el derecho internacional, la lucha del derecho internacional tributario, estrategias de evasión y elusión fiscal, principios de fiscalidad internacional, media antielusión y el plan de acción BIC y las conclusiones del tema. Primero, ¿qué es el derecho internacional? Son normas internacionales que surgen para regular el poder tributario de los estados. Respecto a los impuestos por las actividades desarrolladas por las personas jurídicas en distintas jurisdicciones. Y aquí quiero que, que nos pongamos, eh, la idea de que el derecho tributario va encaminado a actividades desarrolladas por personas jurídicas en distintas jurisdicciones. Bien, eso es todo. Ahí es el punto focal. ¿Por qué nace el derecho tributario? Nace por la expansión de los mercados financieros a nivel mundial, zonas libres de comercio y el rápido nacimiento de multinacionales en distintas jurisdicciones. Ahora, viene el tema, el gran tema de esta exposición, la lucha del derecho internacional tributario. ¿Por qué surge esta lucha? Surge por la doble imposición internacional del sistema que se da en el sistema impositivo sobre un mismo patrimonio. Y esto, pues, en varias clases que el profesor dio, lo vimos encaminado, que se vio en los años del 2008 al 2015, que hubo una crisis financiera mundial que afectó los ingresos tributarios de todas las economías. Hubo caída del comercio internacional, bajaron las exportaciones de materias primas, bajos niveles de inversión a nivel extranjero. Entonces, esto originó altas tasas de desempleo bajo el bienestar que ofrecían los gobiernos, ¿cierto? Entonces, ya los gobiernos, por todas estas consecuencias, pues, los gobiernos comenzaron, dijeron, vamos a estimular la inversión. ¿Y qué comenzaron a hacer? Bajaron las tasas impositivas para las sociedades, creó nuevas deducciones y exenciones fiscales y crearon muchos beneficios. Esto estoy hablando en cuanto a los gobiernos. También aparecieron los paraísos fiscales y los territorios de nula imposición. Los individuos y corporaciones o las corporaciones comenzaron a ver, a tener latentes estos beneficios y dijeron, ojo, con estos beneficios que nos están dando los gobiernos o que nosotros estamos identificando, vamos a poder evitar el pagar más impuestos de lo que estamos pagando. Y entonces ahí nace la planeación fiscal agresiva. ¿Y por qué se llama agresiva? Porque son la planeación que hacen todos los asesores, los abogados, asesores y abogados tributarios para estas empresas transnacionales a fin de evadir sus obligaciones impositivas y también hacer uso de esos convenios, como habló el compañero Carlos hace un momento. Entonces aquí comienza el derecho internacional tributario a tener más auge, más problemas, por decirlo así, o más trabajo. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que tienen estas corporaciones transnacionales para evadir o eludir los impuestos? Bueno, aquí vamos a hablar un poquito, seguimos en la onda de lo que dijo, habló Carlos. ¿Cómo operan? Las empresas, pues con toda la globalización y la apertura de los mercados, pues crean subsidiarias en el extranjero. Y sobre todo, pues las empresas planean que estas subsidiarias estén en lugares de baja imposición, ¿cierto? Y esto con el objetivo de erosionar su base gravable. Entonces se desplazan sus utilidades a estas jurisdicciones y deslocalizan las rentas, es decir, aprovechan las oportunidades de baja imposición que les da tanto los paraísos fiscales o países que tienen imposiciones muy bajitas. ¿Cuáles son las prácticas por las que recurren o las que utilizan estas empresas, estas corporaciones? Y aquí me van a perdonar mi inglés, supply chain, que es el mecanismo de transferencia de utilidades a divisiones en el extranjero. Es decir, transfiero mis utilidades, las utilidades de mi sociedad al extranjero vía inversión. Voy a un gobierno colombiano, voy a invertir en una empresa o voy a crear una empresa en el extranjero. Y ahí ya se va creando el círculo, transfer piercing, como es el precio de transferencia. Esto se da porque se mantienen o se crean altos costos de producción donde la tasa de imposición es alta. Y recordemos que el impuesto se paga impuesto menos costos o gastos y da la ganancia o el beneficio. Entonces, los precios de transferencia lo que hacen es aumentar los costos en estas empresas que están ubicadas en jurisdicciones de alta imposición. Tristing shopping, aprovechan los tratados y se benefician de estos vacíos legales. Para eso están los profesores tributarios y los abogados de estas organizaciones que buscan esos vacíos y con esto van directo a la ilusión. Bueno, recordemos que la ilusión fiscal no es mala. Me estoy aprovechando, es decir, estoy aprovechando la norma para pagar menor impuesto. Lo malo es evadirlo, pero en este caso estas grandes corporaciones lo que hacen es eludir. Continuamos con las estrategias. Yo pienso que la estrategia a la que recurren más las organizaciones es erosionar la base imponible. Estas empresas transnacionales las erosionan trasladando sus utilidades a un territorio que ellos son de alta imposición a otro de baja imposición o recurriendo a una estrategia más utilizada para reducir los impuestos, como es la alteración de los precios de transferencia. Y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo entre empresas asociadas por medio del cual se deducen los costos manipulados o excesivos en conceptos de interés y gastos financieros. Y acá donde dice, lo que pasa es que no tengo el puntero como hace el profesor para visualizar bien el ejemplo. Acá donde dice ajuste de precios de transferencia y doble tributación económica, tenemos el ejemplo de un fabricante en el país A que tiene un costo de 100 pesos. Lo transfiere o lo vende a su subsidiaria en el país B y tiene un precio de reventa de 300. Al revenderlo, ellos establecieron 100 menos 300 pues tiene un beneficio de 200 a un impuesto de 20% que es el de 10% que es el impuesto del fabricante A donde ahí va a pagar solamente 20 pesos. En la empresa que está en el otro lado, el beneficio va a ser cero porque compro a 300, así fue que lo compré por el precio de reventa y mi costo, mi utilidad, mi beneficio va a ser cero. Entonces, ahí vemos que la tasa impositiva de esa jurisdicción es mucho más alta y ahí va a pagar cero. No sé si ahí están viendo, si me expliqué con el ejemplo. Yo lo entendí perfectamente. No sé pronto, Jamie o Carlos, cómo lo ven. No, yo también lo entendí. Ahora, ahora, Carlos, Jamie y Alex, en este caso viene la DI y dice, ojo, pues vamos a hacer el control a ese precio de transferencia. Usted no me lo puede revender en 300 pesos porque yo tengo unos convenios internacionales donde yo solicito información y ese precio de transferencia no es de 300, es de 250. De esta manera, la empresa que está ubicada en el país B, que tiene su imposición en cero, dice, bueno, entonces ya no son 300, sino 250. Ahí tengo una utilidad de 50. De todas maneras, la planeación que hizo la empresa A le resultó porque igual el impuesto fue menor a lo que ellos iban a pagar en otro país. Fíjense que el impuesto en el país B es de 30. Pero como el costo de venta fue alto, aunque tuviera la restricción del precio o el ajuste que le hizo la administración tributaria en el país, entonces ahí le llegó, le quedó apenas en 15 pesos. Igual su margen de su beneficio fue alto, pues ya no está ganando 200, no está pagando 20, sino está pagando 35, pero igual está por debajo. Entonces ahí está, ahí podemos ver el ejemplo, pues digo, qué es lo que pasa, qué es lo que me voy para ya para el caso colombiano. Bueno, ¿qué es lo que hacen las empresas en Colombia? Bueno, crean una subsidiaria en Panamá, una offshore, entonces yo le compro, yo empresa colombiana, le digo a mi subsidiaria en Panamá, cómprame en China al precio 10, a un valor de 10 pesos. La de Panamá le vende a Colombia en 30 pesos, ¿cierto? Y ahí hacemos el jueguito de mantener, porque en Panamá se tributa muy abajo, mientras que en Colombia estamos al 35 y bueno, puede llegar hasta el 45% de su tasa efectiva. Entonces, fíjense la diferencia, cuál es la planeación que hacen las empresas al crear filiales. Claro, también lo hace por negocio, pero ahí entra en juego la planeación fiscal agresiva. Principio de fiscalidad internacional. La fiscalidad internacional se basa en identificar y dar soluciones a los problemas de la doble imposición de la riqueza generada por sujetos nacionales fuera de su frontera o sujetos extranjeros en territorio nacional. Esto lo dice el señor Carlos López. La doctrina tributaria tiene dos partes, el derecho internacional tributario y el derecho tributario internacional. El derecho, ahí marqué, subrayé el derecho internacional, porque el derecho internacional es el que estudia las jurisdicciones, pero es a nivel internacional, no es acá adentro. Mientras que el derecho tributario internacional son el ordenamiento jurídico nacional con respecto al extranjero. Ahí estoy mirando el derecho de adentro hacia afuera, mientras que el otro, pues ya estudia todo a nivel global, cómo se desempeña las empresas a nivel global. Aquí quise marcar algo como que surge el problema. Existen distintos estados soberanos sobre una misma riqueza, todos quieren tributar sobre esa riqueza. Y el problema es que no se dé la doble imposición. ¿Cuál es la solución? Pues se crean convenios internacionales que estudian esto para evitar la doble tributación. Instrumentos jurídicos internacionales. Bueno, cooperación entre estados, cooperación entre administraciones tributarias para la correcta imposición. Y aquí es donde nace la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Medidas ante ilusión y el plan de acción BIC. Bueno, la OCDE es la que diseña, es una de las que diseña los convenios para evitar la doble tributación. Y estos modelos de estos convenios, pues, traen varios elementos. Dentro de estos tenemos, primero, identificar los sujetos impuestos a aplicar. La potestad que debe tener cada estado de aplicar los tributos. Evitar el fraude y la ilusión al definir el establecimiento permanente. Recuerden que con el ejemplo, pues, si estas corporaciones tienen en diferentes jurisdicciones, pues todas las jurisdicciones van a querer un pedacito que les tribute ese pedacito de la riqueza en cada una de ellas. Identificar dónde serán sujetos de imposición por su beneficio a la actividad. Y autoriza a los estados a defender la correcta asignación de la base de imposición en su territorio y eliminar la doble tributación. Aquí tenemos un ejemplo de ilusión fiscal en la Unión Europea. Y yo lo llamé así. ¿Cuál es la artimaña que utilizan las corporaciones? Bueno, ellos distribuyen, se van a distribuir dividendos. Esto lo hace la casa matriz o la central, recibe los dividendos de sus filiales. Y en Europa, esos dividendos recibidos, pues, están exentos por dividendos. Entonces, no son grabados. Y a su vez, la filial, estos pagos los contabilizan o los registran como reembolso de deuda. Y estos son deducibles fiscalmente, es decir, no son grabados. Entonces, ahí podemos ver la artimaña o la planeación fiscal agresiva que tienen estas corporaciones. Esto se llama, son mecanismos, se llaman mecanismos híbridos. Y, bueno, los autores dicen que una de las medidas para contrarrestar esto sería incluir cláusulas antifraude y antielusión por distribución de dividendos entre filiales. O dos, la aplicación de, o la no aplicación de exención o de deducibilidad en la filial. Pero esto, pues, lo dan los convenios. Y esto sería una de las medidas correctivas. La OCDE, en el año 2013, diseñó un plan de acción, que son los famosos BICS, que es Action Plan of Base Erosion and Profit Chifting, que es el diseño de un plan de acción sobre la erosión de la base grabable y el traslado de beneficios. Es decir, pues, tratar de que los contribuyentes de estas grandes empresas con sus filiales, pues, no erosionen, no vayan eludiendo esa base imponible. Y ellos definieron un plan de acción de estos llamados BICS. Acción 1, y ahí los tenemos como definidos. Abordar los retos en la economía digital, neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos. Y, bueno, ahí los podemos ver. Sin embargo, el que más me llamó la atención fue exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planeación agresiva. Y yo me pongo en la posición de estas empresas y yo digo, esto no va a suceder. ¿Cómo me van a exigir que me revelen mis mecanismos? Pues, son conocidos porque en tema operativo, pues, lo que a uno le sale bien y eso se va expandiendo y va siendo como norma o procedimiento para otro y así se va evadiendo. Pero muchas de estas acciones se llegará a hacer. El objetivo de esto es prevenir que las empresas multinacionales o intragrupos modifiquen sus esquemas contables. Y ya los vimos en el ejemplo que vimos de los préstamos híbridos que se dan en la Unión Europea. Conclusiones. La planeación fiscal agresiva se da utilizando distintas técnicas para erosionar esa base imponible y distribuyendo su beneficio en distintas jurisdicciones. Dos, dificultad de los gobiernos para identificar y aplicar los tributos a esas sociedades. Es decir, como tengo muchas filiales y en Madrid a veces los gobiernos no logran, no logra identificar de dónde vienen o dónde está la erosión de esa base fiscal que yo voy a, que yo voy a verdaderamente atacar para que, a revisar, para calcular una verdadera base imponible. Alianza, otro es que se deben hacer alianzas de la comunidad internacional para diseñar medidas efectivas para prevenir el fraude fiscal y la globalización y el flujo de bienes y servicios ha dado inicio al régimen de renta internacional. Esto no lo podemos cerrar, esto sigue creciendo y cada vez, bueno, este tema será más importante porque ya estamos globalizados. Otro es que debemos o debe tener un diseño de acciones que incluya medidas para disminuir la evasión fiscal y el uso de paraísos fiscales sin limitar la competitividad de las empresas. Es decir, no frenarlo en la comercialización o en su libre competencia de vender bienes y servicios porque eso expande más la sociedad. Bueno, gracias por permitir compartirles el conocimiento que adquirí a través de un libro un libro que se llama, de la autora Teresita Mendoza y se llama, igual que en mi exposición, La lucha del derecho internacional tributario contra la planeación fiscal agresiva. Muchas gracias María Alejandra. Sé que es un tema muy amplio, yo lo voy a tocar la próxima semana, todo lo que tiene que ver con precios de transferencia, pero sí, es supremamente extenso, es complejo, entonces sí. Muy complejo. Hoy tuve que decirle a mi jefe, aquí tengo dudas cuando se erosiona la base grabable, entonces, bueno, mira, lo compras en China, lo trae una empresa colombiana que tenemos al 35, que fue el ejemplo que les di, estamos buscando empresas en Panamá, porque es el vínculo más cerca y que nos permite a nosotros ser más competitivos. Y me pongo a revisar y yo sí, yo tenemos clientes que tienen empresas en Panamá, pero nunca hice como la reflexión de que estaban erosionando su base imponible. Exacto, entonces, digamos que hay muchas maneras de poder aprovecharnos de esos vacíos jurídicos. La ley tiene, desafortunadamente, nace con esas debilidades, nace con esas falencias, y siempre me van a escuchar decir lo mismo, los empresarios no son bobos, ellos saben, conocen ese tipo de debilidades y las aprovechan a través de la ilusión fiscal. Y tal y como tú lo decías, esto no tiene, digamos que la ilusión no es un delito como tal, se convierte en delitos cuando yo ya, digamos que empiezo a abusar de esa... Exacto, abusar. De esos convenios, de esos convenios internacionales, Carlos estaba nombrando, nombró que Colombia tiene muchos convenios fiscales con muchos países, y yo veo que aquí a veces hacemos o nos prestan servicios de honorarios, o hacemos retención de la fuente de honorarios de personas desde España. Y claro, con retención de la fuente, pero ya ahí está saldado, ya ahí ya no paga, ya no es contribuyente. Para esa empresa ya creció su gasto con un día honorario desde España. Exacto. Entonces, lo que surgen ahí son muchos vacíos, y precisamente la DIAN ya ha empezado a trabajar en ese sentido, ha empezado a identificar este tipo de situaciones, este tipo de prácticas que elaboran las empresas. Algunas lo hacen de manera inocente, de pronto sin saber que están cometiendo algo de ilusión fiscal, pero la mayoría, que son grandes empresas, ellas sí saben perfectamente de ese tipo de cosas, están muy bien asesoradas por bufetes de abogados tributaristas, que les dicen cómo aprovechar ese tipo de vacíos. Entonces, si esto tiene tanto de largo como de ancho para poder explorar, yo aspiro que la próxima semana podamos desarrollar una clase bien interesante frente a todo el tema de precios de transferencia y mirar cómo, frente a eso, hay planeación tributaria. Pero sí, María, te agradezco mucho la temática, y qué rico ver que hay personas que se entusiasman con estos temas, lo noté en tu exposición, te lo agradezco mucho, porque esa sensación es enriquecedora, y yo creo que anima a que el resto de compañeros hagan lo mismo. Sí, porque es que uno ve sobre el tapete día a día, ve estas prácticas, pero nunca, yo nunca la ligué con que era precios de transferencia. Y claro, ahora la DIAS sí lo identifica, y sé que esto está muy regulado con los convenios, que se les solicita información a los extranjeros, China por lo menos, ellos dan mucha información a la DIAS, para esto, para ponerle el precio, para limitarlo, para organizarlo. Y entonces no hablo hasta que me leí el libro, el libro, y bueno, me gustó el tema, bueno, espero que sigamos profundizando. Sí, qué chévere. Ahora, profe, yo quiero saber cómo me salgo de aquí. Ah, ok, ok. Para que desde yo, ajá, no sé. Entonces mira, en el botoncito, tú ves que en la parte superior derecha, hay un botón que dice salir, no le des ahí. Al lado, hay un recuadro que tiene una flechita hacia arriba. Dale, clica a esa flechita, a ese recuadro. Entiendes. Está acá. ¿Aquí? Ahí, exacto. Entonces, ves el botón rojo que dice salir. Ajá. Al lado, hay un recuadro con una X, dale, clica. Ya, ya. Ay, muchas gracias, profe. Listo. A ti, a ti. Muchas gracias. Es un profesor tecnológico también. Tecnológico. No, tranquila, no hay ningún problema. Listo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la atención. No, a ti, gracias. Hola, Jamie, ¿cómo vas? Estoy ya llegando, ya conectando el computador para poder compartir. Ok, muchas gracias. Entonces, porfa, les pido un momentico, mientras que Jamie salió tarde de la oficina, pero ya nos acompaña con el desarrollo de la temática. Debe estar ligado, ¿no?, ¿no?, el tema de Jamie, a este tema también. Sí, exacto. Todos, digamos que todos los temas tenían como un hilo conductor y el de ella va orientado al tema del treaty shopping, que es básicamente la compra de tratados. Lo que les explicaba la sesión pasada de que, por ejemplo, yo compro o tengo un vehículo societario en España y me aprovecho, gracias a ese vehículo o a esa sucursal que tengo en España, me aprovecho de un beneficio tributario que existe entre un convenio que tiene España con Inglaterra. Entonces, yo entro ahí, yo mando mi mercancía desde Colombia, hago de cuenta que la produje allá en Inglaterra y la exporto aprovechándome de ese beneficio en el Reino Unido. A ver, es lo que nos va a comentar ahorita Jamie. Sí. Bueno, por lo pronto les voy comentando. Las notas las van a ver ya publicadas mañana. Entonces, para que estén atentos. Yo le quería comentar, profe, ahí en el cuadro de asignación, dice que esto está, la evaluación de hoy está hasta el 4, ya es 4. Debo poner mi presentación en PDF allí como para llenar el espacio, diciendo ya aquí está mi evaluación o usted no lo requiere. No, tranquila. No, yo ya me encargo de publicarle la nota. Entonces, no, no, no te preocupes por eso. No coloco nada en la asignación, gracias. No, tranquila, no tienes que hacer nada. Igual esto queda grabado, hay que dar la evidencia. Entonces, no hay ningún problema por ahí. Ya me está cargando para poderme unir desde el computador, porque como estoy desde el celular, está un poquito lento, pero ya casi. Ok, dale. Ok, dale. Gracias. 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 Ya me voy a desconectar de aquí el celular. Listo, ya estamos viendo la presentación. Ya estamos viendo la presentación. Bueno, ¿tienes el micrófono apagado por si estás hablando? Ya, ahora sí. Qué pena, profe, es que como a las carreras. Tranquila. Bueno, mi tema es el trade shopping. Entonces, vemos que este es un método de ilusión relacionado con los tratados internacionales de doble tributación. Esto consiste en la utilización incorrecta de convenios de doble imposición, ya que la ilusión tributaria no nace de la obligación financiera. Es decir, que el trade shopping, pues, disminuye la recaudación de impuestos en uno o más estados, pues, lo que impacta de manera negativa en los recursos locales. Y esto se produce cuando los residentes de un tercer estado crean una entidad jurídica en uno de los dos países contratantes para beneficiarse de sus condiciones tributarias, a las cuales, pues, no tiene derecho directamente. Esto se realiza, pues, obteniendo la renta a través de una sociedad constituida cuyo convenio, pues, de doble importación con el estado es de la fuente y prevé una tributación más beneficiosa. Pues, el ejemplo era como el que estaba dando hace un momento el Profe. Acá vemos, pues, que están las tres empresas. Entonces, el ejemplo es si llega un empresario o llega alguien a comprar aquí a Colombia y tiene convenio, digamos, o tiene un tratado con Estados Unidos, pero no tiene un tratado con Honduras y la persona de Honduras viene a comprar aquí a Colombia, lo que hace es que manda su producto hacia Estados Unidos y de Estados Unidos lo envía a Honduras para que no le genere ese tributo, para no pagar como un impuesto. Entonces, eso, pues, se llama, es como la ilusión. Entonces, ahí es donde ya se forma la ilusión y es donde el contribuyente, pues, hace uso de la legislación fiscal para eludir, pues, la obligación de tributar utilizando, pues, así las técnicas y los procedimientos, pues, respetando la normatividad, ya que esto, pues, no, no surge una sanción por esta acción porque están, pues, realizadas dentro de la misma ley. Aquí podemos ver los efectos del tributo y las consecuencias. ¿Tienes apagado el micrófono, Jamie? Ay, profe, qué pena. Ay, por mí. Bueno, entonces, les estaba comentando, pues, que hay la utilización, pues, de esa estructura del tributo, entonces, produce como un efecto de evasión, pero, pues, bajo la ley, pues, no es una evasión como tal, sino es lo que llamamos nosotros la ilusión. La ilusión, y, pues, da un efecto, pues, tributario artificial. Desde el punto, pues, de vista, pues, en los principios del derecho fiscal, del derecho fiscal internacional, pues, este resulta que no solo es el prejuicio, sino también, pues, el recaudo y todo va a ser mucho menos. Y, pues, las, pues, las haciendas públicas, pues, son también las que van a acoger menos tributos. Entonces, por eso se hace ese tipo de ilusión. O, pues, lo que pasa. Ya, profe, qué pena que es que el computador me está molestando un poquito Ok, vale Bueno, entonces tenemos también las normas contra el trichoping pues estas normas son pues unilaterales y pues se suponen en un cumplimiento pues del convenio del TAS-TRAI y vienen pues en los artículos 26 y 27 de la convención de bienes sobre el derecho de los tratados donde todo tratado pues es el vigor que obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe las partes pues no podrán invocar pues las disposiciones de su derecho y de su derecho interno como justificación del cumplimiento de un tratado tenemos pues tipos de ordenamientos tanto pues en todos los países tiene un orden completamente pues diferente pero que nos llevan a la misma a la misma conclusión de que pues todos esos tratados que no son como evasión sino son como esa ilusión que son como bajo esa misma ley pues los están haciendo es como para que no tengan que pagar las empresas más decían que se iban a hacer pues unas como unas sociedades constituidas con unos convenios pues de doble imposición para que el estado pues proveguera la fuente de la tributación y fuera más beneficiosa pero que si se aumentaban pues los convenios para evitar la doble imposición generaba pues un mayor riesgo de abuso tributario ellos decían que se generaba un mayor abuso tributario porque entonces iba a ser más la ilusión así hubiesen más convenios entre los otros países pues eso es todo profe porque es que ya lo otro ya lo hablaron mis compañeros es que era casi todo lo mismo bueno, ¿cómo me explicas esta gráfica que tienes ahí en la diapositiva? bueno, entonces ahí está el estado nosotros digamos que acá el estado A ¿sí? tiene un convenio el C tiene convenio con el estado C y tiene convenio con el estado B pero el estado C no tiene un convenio directo de 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 tributo bueno de ¿cómo se dice? el estado B tiene con el estado C y con el estado A para que me entiendas entonces la tributación ahí es cuando digamos que este es Colombia voy a ponerlo con los países para que me quede mejor entonces Colombia vienen de Honduras a Colombia a comprar mercancía X o Y mercancía pero entonces Honduras no tiene ningún convenio con Colombia tiene convenio con Estados Unidos ¿qué hace? entonces Honduras le dice a Colombia que le envíe hacia Estados Unidos y que Estados Unidos le envíen a Honduras para evitar más para evitar esos impuestos ¿sí? no sé si me lo entendió profe ¿y qué estrategia implementarías tú para evitar el treaty shopping? pues como le estaba diciendo profe decían que entre más convenios ahí el convenio digamos si se hiciera con Honduras pues entonces se evitaría pues esa ilusión pero bueno digamos que la respuesta no puede ser que me ponga como loco vamos a crear convenios con cuanto país sí porque sí profe yo leí eso y decía pues que eso no evitaba pues tampoco la doble imposición porque generaban pues un mayor riesgo en uno de los abusos tributarios dependiendo también de los otros países ok pero en ese orden de ideas entonces ¿cuál sería la recomendación que tú harías para evitar este tipo de prácticas? pues es que yo creo que eso ya depende también de la estrategia que tenga cada empresa profe porque digamos como hablaba mis compañeros digamos las empresas son las que hacen la planeación para poder evitar pues tener que pagar tanto impuesto entonces pues ahí eso estaría en la planeación de cada empresa también ok pero tú eres la directora de la DIAN y tú ves que este problema está creciendo ¿cómo lo combates? pues ahorita lo estamos combatiendo pues mucho con la facturación electrónica ¿sí? se está combatiendo con eso porque por lo menos si vienen de X país para recuperar digamos los impuestos y eso va de cierta cantidad de dinero que cobran de más digamos en casos que se han visto por lo menos que de los mil dólares no puede pasar porque si no se cobra un mayor impuesto pero entonces yo creo que para evitar eso es que el control es complicado profe o sea yo lo veo de esa manera tener el control sobre sobre cada uno es complicado bueno Jamie yo la verdad veo muy escueto el tema no lo se me hace que lo hiciste como de afán sinceramente aquí la diferencia entre tu exposición y la de tus compañeros es abismal en el que digamos que el número de diapositivas es lo de menos pero con cinco diapositivas tratar de explicar un trilly shopping con todo y sus implicaciones pues creo que te quedaste corta muy corta en el tema entonces pues digamos que en ese orden de ideas pues siento que nos quedaste viendo yo abordaré el tema lo explicaré más adelante con una serie de ítems que se pueden de pronto implementar a nivel de país para evitar que esto ocurra y si ocurre pues que que no sea una práctica repetitiva sino mirar como yo como administración tributaria implemento una serie de estrategias para evitar que esto se siga presentando entonces sí pues es que yo ahora el otro sobre la suma pues de los acuerdos fiscales y la inclusión pero entonces pues es que solo ese tema lo tocó María y la incorporación pues de las cláusulas de los antiabustos pues también pero entonces pues eso lo encontré del trilly shopping pero también ella lo habló pues entonces ya quedaba como doble porque pues decías lo mismo de los diversos convenios de la suma de estos fiscales entonces pues es volver a decir lo mismo ok listo Jamie muchas gracias dale bueno entonces voy a publicar notas para que por favor mañana puedan revisar igual saldrá el listado de los que quedan eximidos de presentar actividad tanto examen como taller de la unidad 3 en cuyo caso pues les voy a mandar un correo a cada uno indicándole las condiciones lo que eso implica y pues ustedes tomarán la decisión de si lo aceptan o no listo ese correo se responde y usted no lo vuelve a responder o queda porque yo no sé si lo que yo escribo lo otro lo lee siempre me gusta como que que me den la respuesta a ver si fue leído o se fue para otro lado o yo lo o yo no lo escribo no lo mande bien no perfecto no hay ningún problema yo les respondo a ese correo y les digo que como un recibido de esa 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 bueno muchas gracias bueno cuídense mucho gracias hasta luego hasta luego profe gracias chao carlos que estés bien gracias profe a ti y a mí